¡Suscríbete! 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 Otra vez llega mi sonido, esta vez a través de mi estilo como él está demostrándolo, la voz con mi mente y yo, ritmo, ensamblo, único, artístico. Desde el cilindro a lo real o místico, en el subsuelo me desenvuelvo territorio físico o psíquico. Hip Hop lírico, íntegro, aplico yo. Ese cumple otra vez, ya comencé. Represento, presento mi traducción, esto es mi mundo, mi dimensión paralela. Otra vez mi nueva escuela. Descubidú, destruyendo otra vez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Detecto una joya, se me para la polla Mi hermano Azar dice de papil un rato El estilo innato, un colpo blanco de calidad No me quiero ir en pálida, al manubrio de losa Ya no he visto todo color de rosa Se salta y mi mente despierta, mi vida representa Rey de la sombra desenvuelto en las tinieblas Deambulando en la noche norte de Santiago Al hip hop yo le hago de este arte un mago Desquicio mi día, hago y deshago Cancerbero de la rima, estilo libre, cultivo Yo aplico con caos y azar, yo demuestro y explico Lo que mi vida representa Mi vida representa Mi vida representa música ácida mental Mi serero necesita descansar Mi serero necesita descansar Mi vida representa 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 Música ácida mental Mi cerebro necesita estar en par Mi vida representa Mi serero necesita descansar Mi vida representa Mi vida representa Mi vida representa Lírica, raza, pensamiento místico, de la ZNCE, es mi estilo artístico, físico, psíquico, controlo más de cinco siglos y al final yo ocupo el trono, rey supermasta, dominio en el micrófono de basta, mi voz y mi estilo sube hasta la cima del universo, suda caniverso, mi etnia un ente perverso, representa el orgullo de una raza, maestra, la nueva escuela en la casa, es la función de la sangre que amenaza, es la razón por la que mi mente enlaza, el orgullo de una raza, el orgullo de una raza, el orgullo de una raza, plasmo en la cinta, el orgullo de una raza. ¡Rafa! ¡Rafa! Se conecta, mi lírica se proyecta, sobre mi música, representa, mente hip hopera, como médico coftera, deshuyo al enemigo a todos los que se cierra, dentro de mi esfera, afuera, deshuyo a cultura, así pongo la mía primera, ZNCE, una clase de interfase, bajo la tierra yo hice mi base, enlace, maestro, conecto adentro, con carta me presento loco, yo soy un as de luz, rayo láser, un A, espada, Jedi, mi tecnología lírica no es en serie, las copias destruye, el sello original es SQB, Sigma, el código que entra, mi vida representa, lírica conecta, se conecta, se conecta, mi lírica, se conecta, mi lírica, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.